Este hecho sucedió ayer en el barrio Camilo Torres, donde una joven fue abordada por delincuentes. En el video se observa que la víctima caminaba por una de las calles cuando fue sorprendida por los motorizados. Pese a que ella trató de huir del ladrón, este determina por salirse con la suya y le robó su celular. Así lo dio a conocer a su capta de San Jorge, donde también aseguró que hizo todo lo posible para evitar el robo, pero el ladrón le intimidaba insistentemente con un arma blanca. Me dirigía para mi casa y cuando venía ya casi llegando el andén, me voltea y me percató que viene una moto detrás. Cuando el muchacho me ve y me agarra del brazo y me dice dame el celular, dame el celular, yo le decía que no, 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 el celular no, dame el celular. Cuando lo volteo a mirar, tiene un cuchillo en la mano. Entonces ahí fue cuando yo me asusté y me tiré al piso como tratando de esconder el celular. Cuando vi que ya pues la amenaza era como más fuerte, tiré el celular hacia el andén de la vecina. Y el volví en el siguiente momento me insistía que dame el celular y yo le decía que no. Cuando él me levantó el puñal, el cuchillo, yo le dije, allá está. Él salió a coger el celular y fue cuando yo salí corriendo. Acá en el barrio es mucho, muchos robos. Anoche, por ejemplo, robaron una niña por ahí para los lados de la parte de arriba. Las zozobras se ha apoderado de los habitantes de este barrio, pues ante este panorama sienten temor incluso al salir de sus viviendas. Sentimos temores más. Yo tengo acá tres sobrinos que estudian y llegan tardecito a la universidad y la verdad, la verdad que en todo momento estamos a la espera en que cualquier momento se presente algún caso porque se han presentado muchos, muchos problemas sobre el robo acá en el barrio. Aparte de eso, pues hay muchas personas que por ahí en los parquecitos se hacen y uno vive con el temor a toda hora. O sea, para salir cualquier persona, nosotros, los niños de la universidad, ancianos, todos, 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 mejor dicho, estamos con un temor terrible. La comunidad del barrio Camilo Torres espera contar con el apoyo del alcalde municipal y la Policía Nacional para fortalecer la seguridad e implementar las cámaras y las alarmas comunitarias.